Hola, mi nombre es David Fernández, soy el CEO de Islandtours, un tour operador con especialización en Islandia desde más de 20 años. Llevamos trasladando a viajeros a Islandia y vengo a presentaros un programa de invierno, joyas de invierno. Para situar a Islandia lo más importante es tener en cuenta su tamaño, que es una quinta parte de España, 103.000 km2, tener en cuenta también la población, que es algo más de 350.000 habitantes, y al estar situado cerca del círculo polar ártico, las horas de luz que tenemos en invierno, en el peor de los casos, son cinco horas, y en verano pasamos a tener casi 20 horas de promedio. La aurora boreal, que es un atractivo muy importante, se puede ver a partir del mes de septiembre hasta el mes de marzo. Las temperaturas en invierno no son tan frías como parecen porque están influidas por el corriente del Golfo de México. Por lo tanto, los inviernos no son tan gélidos como otros países escandinavos. Islandia, como os decía, es una quinta parte de España y lo que se recorre en este programa es la parte sur de Islandia y sureste, y la parte oeste del país, y por supuesto, Rikiavik. Las auroras boreales es un gran atractivo turístico que se puede ver, como os decía, a partir de septiembre hasta el mes de marzo. Es un atractivo que no se puede garantizar, ya que es un fenómeno meteorológico. Las auroras boreales se producen por unas tormentas solares que hay, lógicamente, en el Sol, y estas partículas se quedan desprendidas en la atmósfera y son atraídas por el magnetismo de los polos, en este caso del polo norte. Cuando esas partículas tocan el polo norte, pues se prenden y se iluminan, produciendo lo que es la aurora boreal. Para ver la aurora boreal se tienen que dar tres cosas, una que sea de noche, otra que esté despejado y que haya habido tormenta solar. ¿Por qué viajar a Islandia? Bueno, pues la belleza del paisaje, hay numerosas cascadas, glaciares, hay lugares muy, 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 muy bonitos, con muchos accidentes naturales, como os comento, hay actividades también para poder hacer baños geotermales, la gastronomía y los pueblos y ciudades. El producto estrella, como os decía, que llevamos ya más de cuatro años, lo tenemos operando desde el mes de octubre al mes de abril. Lo principal es que contamos con vuelos directos desde Madrid y Barcelona, tenemos cupos aéreos y principalmente lo que se recorre es la parte sur de Islandia, como os decía en el mapa, tenemos el traslado al hotel de la primera noche y luego vamos a visitar lo que es el círculo de oro y la parte sur, o sea, la cascada de Selialampus y Escobacios. Tenemos también uno de los atractivos principales en invierno, que es visitar al volcán Kapla y a ver la cueva de hielo. Esta excursión se hace con un super jeep. En la costa sur vamos hasta la población de Kirkú Bajas Klaustur y llegamos hasta Jokursalón. Vemos el Parque Nacional de Skastafel, la laguna Jokursalón, aunque está en invierno hasta alada y no se puede visitar, navegar en ella, pero visitamos el entorno y también visitamos lo que es la Diamond Beach. Para el regreso hacia el oeste tenemos, como os decía, el Círculo de Oro con el Gulfos Geysir y Strokur, que es el Gran Geysir, que es un surtidor de agua que sale de la tierra, y el Parque Nacional de Zimbeli. En la foto superior vemos lo que es la Cascada Ulfos. Y para el término del viaje vemos la Península de Snáfrenes, que es donde Julio Garnes se inspiró en su novela de Viaje al Centro de la Tierra, donde podemos ver el volcán y el glaciar Snáfren Jokul y la playa de Tritunga, con las focas. Para terminar vemos el Valle de las Hagas con la Cascada Ránfosar y terminamos con un baño geotermal en el Sky Lagoon. La finalización, lógicamente, es con los vuelos de regreso a España. Este tipo de viaje lo tenemos operando en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con diferentes salidas mensuales, y también lo complementamos con una salida extra en Navidad para fin de año y otra salida para Semana Santa en el mes de abril. Y los precios son por persona desde 2.555. Estamos encantados de que nos llaméis y os podamos hacer un presupuesto. Muchísimas gracias por vuestra atención.